Ey yo, es el volacán, esta se la dedico a los soplapotes, yo, macha candi idiota, macha candi idiota, porque te pide trabajo y luego seguilla de chota, macha candi idiota, macha candi idiota, porque te saluda el frente de la española a la boca, primero en la lista es el naughty boy de naughty, con su ropa de femo es parecer que es un trolley, te digo en sorry, pero mi eres un ridículo, pero te mueres, porque yo te patee en colo, y no hay versículo, que susta que tu castigo detenga, así es que me alfoban en ella aguanta ya la lengua, va por el costumbre pulverizado, sin importar de donde provenga, o lo tenga, empiezo de abrupto, que desmantela los bandos corruptos por acueductos, con el estilo de la coca, con el orizaca, palito de mierda para hacer maraca, embarrándose con caca, como Carlito, el hijo de petraca, dale una lambía a miaca, pa' que te queberete la encía hasta la petaca, por la cobre se ataca, macha candi idiota, macha candi idiota, que te pide trabajo y luego seguilla de chota, macha candi idiota, macha candi idiota, que te salude fuerte, dale pa' y abre la boca, y guapa tú como yo, ha, no lo creas, voy arrimando y ahorita tú te meas, pa' ahí tengo metales, pa' sacarte guacamoles, conecto goles, y causan temblores, que afecten tu estima y te elevan temores, te pasan dos soles, y te creen mejores, contra el polacán, nueva tribulan, luego penadón, porque la liga no dan, cuantos van, van en mi trayectoria, sin desmemorias de sus victorias, yo soy el Carlito que se los comió, oye, sin duda, pero cada hombre en la tierra es igualito a juda, corre a su procura, que lo que tú juras, no sea basura, o vaya eric, de repente va a ser bien dura, macha candi idiota, macha candi idiota, que te pide pa' abajo y luego segui ya de chota, macha candi idiota, macha candi idiota, que te salude fuerte, dale pa' y abre la boca, macha candi idiota, macha candi idiota, el andraboso de la vez, ya no puede ver, que yo lo llevo al palo de este 16, y yo soy gay, arranca paso wey, le canta a la guerra, pero bueno, eso es lo serio, el polaco sepa que lo cachan broso, yo soy el oso, que soy nervoso, cuando le da, a lo lirical, para las cosas, y se me acusa, de yo ser la causa, de formar el party al garete, se cae los rifles, me partí fuerte, pa' que respete, no lo intenten más, conmigo se mueren, no lo intenten más, con di que no pueden, macha candi idiota, macha candi idiota, que te pide pa' abajo y luego segui ya de chota, macha candi idiota, macha candi idiota, el que te salude fuerte, dale pa' y abre la boca, macha candi idiota, macha candi idiota, el que te pide pa' abajo y luego segui ya de chota, macha candi idiota, macha candi idiota, el que te salude fuerte, dale pa' y abre la boca, yo, Vicky, el polacoal, macha candi idiota, en el 2000.